Dirigentes contrarios al presidente del Partido Reformista Social, Cristiano Federico Antún Valle, denunciaron que delegados fueron excluidos del padrón de este partido. Señalaron que la acción permitió que se incluyeran unos mil dirigentes de otros partidos. En la provincia de Azua se excluyeron 30 dirigentes e incluyeron 27 dirigentes. En Bauruco excluyeron 22 dirigentes e inscribieron de nuevo 30 más dirigentes. En Barahona excluyeron casi a todo el mundo 73 e incluyeron 41. Es la misma táctica utilizada en la reunión del directorio presidencial del 9 de junio del año pasado, en la que se puso a votar al diputado Botello por sí mismo para completar el quórum. Esa reunión fue anulada por el Tribunal Superior Electoral por falta de quórum mediante sentencia TCE 023 del 27 de septiembre del 2017. Anunciaron que no acudirán a la asamblea convocada para este próximo domingo. Advierten que irán al Tribunal Superior Electoral.